No voy a jupir No puedo más, boludo ¿Estás bien, Martín? Estoy llorando, boludo No puedo más lo que está pasando No, esta Bienvenidos a un nuevo programa de Terapia Picante Mi nombre es Alan Parodi Y en el video estamos acompañados de Martín Bossi Actor, humorista e imitador Martín se ha presentado ante más de 2 millones de espectadores Que han visto sus espectáculos a lo largo de Latinoamérica y España Hoy está presentando su nuevo show Bossi Live Comedy Pero antes deberá enfrentarse a las salsas más picantes del mundo Martín, bienvenido al programa Un poquito nervioso, un poquito tenso Yo me enteré recién, yo los conozco, por supuesto Los cruzo siempre en Reels Yo soy TikToker Y vengo y me dicen No, pero no, te van a hacer probar cosas picantes Y ahí me caigo Esta es la salsa del pepino jamaiquino Ya el pepino jamaiquino Me da miedo Vamos a probarlo Se nota el jamaiquino, no el pepino ¿Por qué? No sé por qué El tolero El pepino está todo bien En el año 2008 Tuve mi primera fiesta de 15 Y quiero que sepas que vos fuiste el protagonista del show Fue el show principal Quería preguntarte si recordás alguna fiesta de 15 Algún evento empresarial que haya pasado algo y que digas Este evento me lo acuerdo por el resto de mi vida Sí No es lindo lo que pasó, no está bueno lo que pasó Yo hacía algo que llamaba el bingo musical ¿Cómo era el bingo musical? El bingo musical, me contrataban a mí, a mi socio Yo hacía conducciones en eventos Y te daban un bingo Un bingo por ejemplo con un tema de Lali Entonces suena el tema de Lali y vos lo tachabas Un bingo pero de música Pero después del bingo musical Yo me iba al D-Shockey y leían notitas Ok Cosa que se estilaban Te veías al lado del D-Shockey con el micrófono Y te mandaban por ejemplo Alan, cortala con el picante Bajaban la música Y me llega un mensaje que dice Ferraresi, devolvé los muebles No Evento empresarial No Era un cumpleaños también Ok En el Tuzangó Picante Jamaiquino y pepino a pul Bueno Ferracuti Ferracuti Devolvé los muebles Uh, se escucha No Y a los dos minutos Ve una familia entera que se levanta Y se va No ¿Qué había pasado con Ferracuti? Era el intendente que estaba acusado Por chorriar los muebles de la municipalidad No, no, no Masacre 100% Barrani ¿Cómo, cómo? Masacre 100% Barrani Una salsa de maracuyá y habanero Esta Acabo de ver un quilombo Acabo de ver quilombísimo Pica, masacre 100% Barrani Yo quiero decirle a la gente Si quieren poner esta salsa La pueden conseguir en terapiapicante.com Martín, si se la recomendás a la gente Eso ya es cosa tuya No la recomiendo a nadie Nadie que quiera ser feliz Puede exponerse a semejante locura Esta no es como la primera Uh, acá Acá el labio abajo Se me durmió todo Martín, muchos jóvenes que nos están mirando Hoy en día Encaran a través de redes sociales Con un like Con un comentario Mensaje directo Vos en su momento Cuando ibas al boliche Encarabas cara a cara ¿Considerás que eso era más fácil Para concretar? Vamos Tincho Para, para, para Qué mal la estoy pasando Soy el gato Gaudio Escúchame Uh, acá eh Se me durmió esta Escúchame Vamos Este Y si Era más fácil No, en realidad no era más fácil No, no, no Era mucho más difícil Cara a cara era más difícil ¿Por qué? Porque no tenías el efecto del No se viralizaba tu fracaso O sea, a ver, espera Cuando vos ahora mandás un mensajito Queda entre vos y la chica Si te clava el visto Pero que te reboten en un boliche 80 veces Porque era, bailás No, bailás No, bailás No, había que tener una autoestima grande Para que te digan que no 70 veces por noche Yo, por ejemplo Me, 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 me Me bronceaba con Angel Face Había una, una cosita de mi hermana Que era chiquita Se llamaba el Face Era tierra india Te ponías rojo Angel Estima que no podías transpirar en el boliche Porque te quedaba la camiseta de unión de Santa Fe Y, por ejemplo Yo el aro no tenía agujero El aro te lo apoyabas Ah, era como presión Claro, boludo Y nos salía re caro 5 pesos en la galería Jardín de Loma Entonces No podías besar a una mina Porque le dejabas toda la cara roja Si, viste Cuando besás a alguien que te Nada Imaginate yo en los reservados En los reservados eran lugares Que se iba a chapar Era la guerra Era la guerra Y yo gateando buscando los aros No, volví a perder 5 pesos Por un peso Y después me ponía chuequito ¿Cómo era de chuequito? Chuequito Porque yo soy Yo soy tenista Ajá O sea Y el tenista camina Muy, muy afrancesado No está mal, digo Pero Viste Y garpa más el chueco El chuequito, ¿entendés? El chuequito ahí Eso garpaba A las minas les gustaba mucho Pelo largo y chuequito Y de repente Cada 3 segundos Yo tenía el pelo así Y hacía Tac Lo tiraba para el costado Y te quedaba así Y te hablaba Con todo el hopo acá Y el pelo acá Y con la humedad del boliche ¿Cómo hacías? La humedad del boliche Eso es un tema Uy, no, no Porque yo me levantaba Nos levantábamos Si había menos de 50% Yo esa noche tranzaba Porque el pelo Te quedaba lacio Cuando uno no es lindo Mirá, yo considero Que yo no soy lindo Pero no soy lindo Por poquito ¿Qué es lo que te falta para...? Algo Faltó algo Pero cualquier factor Externo a mi cara Que me favorezca Me hace lindo Ok Yo, por ejemplo Sin afeitarme Y con humedad O sea, soy el bagallo Es el tipo que se lo apretan Se lo chapan a las 6 de la mañana Cuando no hay alternativa Ahora Me afeito Me bronceo un poquito Estoy en buen peso Cara angulada Más pelo lacio Pasaba a ser el tarjetero Tarjetero Ustedes no saben qué era Pero es como un influencer Un RPP En Relaciones Públicas En Relaciones Públicas Es como un... Sí, como un YouTuber Con un millón de seguidores Iguana Multicolor Uy, boludo Esto es una mierda Uy, la lengua Yo estoy transpirando No puedo más Si, lo boludo yo Ah, este tomó la lengua Y el premolar Uy ¿Viene bien la escala Martín? Pará que no entró todavía Lo tengo acá Qué programa de mierda Hace cuatro años La gente es una mierda Estamos por la quinta temporada Así que habla bien del programa Pero te voy a decir una cosa Ustedes son divinos Ustedes le sacan esto y triunfan Ustedes no triunfan tan... O sea, van a triunfar El día que sacan esta mierda No, date una napolitana Con frita, boludo Uy Martín No, no, pará No, no, no Que acá Yo la estoy piloteando Porque quiero mostrar fuerte Mostrarme fuerte Ante mi público Hace poco tiempo Se dio el auge De la inteligencia artificial Con Chuck GPT Y otras más Yo quiero demostrar Que los humanos Somos capaces de vencer La inteligencia artificial Es por eso Me gustaría ser el Vos y GPT ¿Hay chance? Yo te tiro un par de prompts Que son esta data Que le tirás a la inteligencia Y vos la hacés como te parezca Vos estás todo transpirado acá Vos te estás pegando Yo no puedo más Ah Sí, se fueron a mierda Cristiano Ronaldo Declarando en una conferencia de prensa Luego de haber convertido tres goles Es importante que en momentos Haga sonidos similares A los de un pájaro Oriundo de la sabana africana Ay, como no me acuerdo Como era Ronaldo Era... Siento que yo Soy un chico exitoso Los tres goles que he hecho Los hice porque Estoy muy bien Disculpa A todo mi público A todo Portugal A Madeira Donde yo nací A... ¡Excelente! Aprobada esa inteligencia Aprobada Vamos a la... La tenés adentro Inteligencia artificial Apartame esto Porque estos ya los comí Messi contando una anécdota De cuando probaron la salsa más picante del mundo Junto a Luis Suárez Antes de ganar un partido en el Barcelona Es importante que Messi ponga acento de español de a momentos Esto es dificilísimo Bueno, principalmente Querer compartir la experiencia que tuvimos con Luis Que fue hostia Fue difícil de explicar Porque la salsa nos ha pegado El que me dio la salsa le dije Anda para allá, bobo Pero también La verdad que cuando la... Cuando la comimos Sentimos que íbamos a lograr el objetivo Para... Para que... Bueno, por supuesto Y dígale Que solo junto a ella puedo respirar Me gusta mucho la baby bar Muchísimo Conmigo la mordida Más servilletas después Si puede entrar ¿Qué mira, señora? ¿Qué mira? No, señora que se ríe Martín No, no, no Martín la pelota, boludo No puedo hablar Hiciste un análisis Acerca de la evolución De los géneros musicales En los últimos... No, no, no No, no la traes No, no la traes ¿Puedo pararme? Puedes, podes No, pero es tan... Es tan... La leche es lo que más te va a calmar Yo tal vez... No, la leche no me la doy, boludo Martín No, para, para ¿Qué hago, qué hago? Sentate, sentate Hablaste sobre la evolución De los géneros musicales En los últimos años ¿Puedes contarnos Cómo fue este análisis Que hiciste? Me encanta Bad Bunny, boludo Es lo más grande que me pasó ¿Cómo canta Bad Bunny? Así lleno... En la guagua se sienta en la de tu perfuma Ella sabe que está muy buena Y no lo presuma Parate, la rebancaste con el picante ¿Lo hiciste bien? No, pero... No estoy actuando Tengo llanas Bueno Si quieres te lo saco Necesito hacer a Bad Bunny Para que... ¿Sabes que si haces a Bad Bunny Se te pasa? Se te pasa Buena técnica Sí Me lo llevo a llevar todo Con VIP VIP Saluden a Titi ¿Se te pasa cuando haces Bad Bunny? No, no hay chance No hay chance Yo no lo estoy sintiendo Hacelo 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 El primer cuerpo tiene que poner Tipo un En la guagua No le hagas En la guagua Porque puede cantar En la guagua se siente el olor De tu perfume Es como esto, mira Te pica Hacés La guagua La guagua La guagua La guagua La guagua El jabón debe comer esto Para cantar Lo descubrimos Esta es la salsa El hipopótamo rockero Vamos a probarla, ¿querés? Hay posibilidades que Esto va en ascendencia O puede ser que una te pegue menos Esto va en ascendencia Cada vez Es peor El nivel de picor No qué No qué No qué Podés abandonar Si querés ¿Cómo viene el hipopótamo rockero? Uy, la puta madre Martín Dicen que los algoritmos Vamos a una fiesta electrónica Poneme anteojos Y te bailo arriba del parlante Martín Dicen que los algoritmos Nos conocen a las personas Más de lo que las propias personas Nos conocemos Es por eso Que quería preguntarte Si nos podés contar Qué es lo que tenés en tu lupa De Instagram Para ver qué es lo que el algoritmo Piensa sobre vos El whatsapp no te lo puedo mostrar Me aparece La hija de Tinelli ¿Te llevas bien con Cande? No la conozco casi Robbie Williams Brad Pitt Cristiano Ronaldo Y después todo porquería Porquería Lo odio el algoritmo Uh, boludo Martín En esta parte del programa Te voy a mostrar Algunas fotos Que subiste a tus redes sociales Para que las veamos Y nos cuentes la historia Detrás de cada una de esas fotos ¿Te parece? Vamos con La primera Esa foto Me recibí en séptimo grado El que está a la izquierda Es mi papá La que está a la derecha Es mi mamá La que se asoma arriba La directora Buen alumno En el colegio Pésimo Pésimo ¿Por qué? Bravo No era el que iba preso Era el que ideaba las cagadas Ok Era como el profesor De la casa de papel Bien, perfecto El estratega Sí No pasa esta Esta quedó Esta quedó Tengo miedo Que no se me pase nunca más Y tenga que vivir El resto de mi vida así El show lo haces Como Bad Bunny Así que estás Yo no puedo ni hacer Bad Bunny Y preguntándote También acerca de tu viejo ¿Te gustaría ser padre? Me gustaría ser padre Tengo 48 A partir de los 40 Empecé a tener como esa Inquietud De a un nene chiquito Enseñarle O una nena Lo que sea Enseñarle Lo que pasa es que también Si me pregunto Si es un acto de amor Me pregunto Si es un acto de amor Traer un hijo a este mundo Porque el mundo No está tan bueno Como para traer a alguien Decís Digo Tenés que Tenés que amar mucho A un hijo Para criarlo Pero también tenés que Ser un poquito egoísta Para tenerlo En mi caso Porque Como veo el mundo Realmente No sé si le quiero Regalar esta fiesta No sé si le quiero Regalar esta fiesta Ustedes son jóvenes Y tienen que disfrutar Y yo sigo disfrutando Hay cosas que están buenas No está todo perdido Pero La cosa va hacia un lugar Bastante ¿Qué es lo que más te preocupa? Me preocupa esto Esto que Si lo utilizás bien Está bueno Pero Si empezamos a ser esclavos de eso Y si perdemos el cara a cara Por ejemplo A mí me encanta Estar con un pibe joven como vos Chicos jóvenes Emprendedores Que estemos escuchándonos Me parece que las cosas Salen de ahí De la sociabilización Me parece que Es peligroso Por ejemplo Te había hablado con un cirujano Y me dice Vienen las chicas O los chicos No importa Dice Quiero esto Y se muestran sus filtros El filtro de Instagram Quieren parecerse al filtro Sí, es muy peligroso Es peligroso El uso de redes en exceso Es peligroso Vamos a la próxima foto Ben Stiller Si pudieses protagonizar Una película de Ben Stiller ¿Qué personaje Te gustaría? Zulander ¿Zulander? Sí ¿La Blue Steel la tenés? A ver Ahí está Ahí está la cámara acá A esa Bacio del Diabolo El beso del Diablo Esta es la salsa de Dilon ¿De quién? De Dilon Super rapero nacional argentino Dilon Le mando un beso Me siento Jim Morrison Googlealo Si vos tuvieses tu propia salsa ¿Cómo sería la etiqueta? ¿Tenés alguna idea Martín? Jimena Barón En la etiqueta Jimena Barón ¿Por qué? Pero es tu salsa No es la de Jimena Barón La cobra Y el picante Te va envolviendo así Muy buena Y de repente Quedás con la cara De Daniel Osvaldo No, no es excelente ¿Cómo se te ocurren esas cosas? Por favor No, que estoy re pepado Yo nunca tomé merca Pero esto Debe ser parecido Bueno, te juro Que es el mejor programa Que hice de esto De la historia Lo peor que me pasó No, pero te lo juro Por mi vida No puedo creer Lo que estamos grabando Es excelente Martín Para, ya me olvidé Que te voy a preguntar Ojo que te haces adicto A la noche voy a necesitar Voy a comprar Me voy a comprar Has hecho imitaciones De políticos En uno de los programas Más exitosos De la televisión ¿Alguna vez Algún político Te pidió que seas Más tranqui Con las imitaciones Que hagas? Macri me dijo Que no lo haga tan cheto Dale, boludo Y me lo dijo Escucha Que no me hagas tan cheto Boludo No soy tan cheto O sea Me haces cheto ¿Qué querés que te haga? Nada Te imaginas ahí Vieja ¿Qué hacés? ¿Cómo andás? ¿Tenés cinco copas para la birra? Ni con eso Lo dejo hacer cheto Martín Martín Agarrate porque esta No ¿Qué hacés? Un poco a mí también Mira Te voy a contar un secreto Un secreto Porque ya la gente lo sabe Pero Dabón Era la salsa más picante del mundo Hasta la temporada anterior Así que vamos a ir con esa No ¿Qué hacés? Calma con eso Y sí Uh, es buena Calma Porque es como un papel secante Es medio asqueroso Pero No, te la rebanco Mirá Le explico Es tutorial A ver ¿Cómo sería eso? Se dobla la servilleta En varios panes Con esto Tratamos de evitar La picazón Ante programas de mierda Que te hacen entrevistas Como este Entonces Pones tres panes Tres Hacelo Dale Hacés tres panes Doblados Bien Ahí lo tengo De igual manera Y Lo vuelvo a doblar E incrusto Apoyando la parte de abajo En la lengua Y 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 Martín Vamos a probar Dabón Esta salsa de acá Es la última ¿No? Y sí boludo ¿Qué vas a hacer? Otra vuelta Vamos con esa Y podemos decir Si querés seguir No, no ¿A dónde voy a seguir? Si hay una más Pará No, hay una más Ya está ¿Terminó? Es una Es una Es una Es una sorpresa Del programa ¿Esto? Vamos con Para, escúchame Dale mordisco Tranca Porque está heavy Ah, usted Eso no es Hijo de pudo Yo estoy muy malo Le la estoy pasando Tranca el mordisco No es puta parió ¿No? Menos 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 No vale Escupir No Vale Vale Si querés Escupir 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 Si querés En la servilleta Donde quieres No, esto es vida Esto ya es mi vida Yo tengo una madre Que si me llega a pasar algo Se muere mi madre Martín Esta era la salsa más picante del mundo hasta esta temporada Quiero que lo sepas Así que si te la bancás con esta y no querés ir después Está todo bien Deja de mentir La foto que yo viste con él Diciendo que era tu cielo Con este es Maluma Mira Porque te deja así Yo te conozco muy bien Sé que fue para darme cero ¿Qué haces así? Ya me hago Con pan, con pan, con pan Vas a amortiguar Martín Sé que sos hincha de Boca Juniors ¿Esto es verdad? ¿Esto es así? Soy de los Andes ¿Sos de los Andes? Sí Porque me siento más difamoda Ok Pero tengo el corazón azul y otro Es el amor de la madre Y el amor de la novia Perfecto El barrio y el amor Apasional Sé que tenés una gran relación Con uno de los mayores ídolos de Boca Que es Juan Román Riquelme ¿Reconás alguna anécdota Que te haya contado Juan Román Que nunca hayas contado En ningún lado? Sí Dios mío Yo tendría que haberme preparado Para el programa este Vine en medio desprevenido No sé por qué el hongo Pero me hace bien El hongar y cantar como Bad Bunny sirve Ya no Ya no Con Nabok no No Bien Bueno Dale Jugamos a la pelota Con él Jugamos todos los sábados a la tarde Y cae Román Jugaban siempre ex jugadores Y lo traen a Román Yo imagínate como me puse Cuando lo vi Yo lo amo Dije es la mía Lo quiero impresionar ¿Qué hiciste? Nada Empieza el partido Empecé a repiquetear Viste así una entrada en calor Al lado de él Corría, corría Eras una garacela Una garacela Era el conde Boci Él escupía Me escupía y me miraba Y yo Antes de empezar el partido Martincito Vení que quiero charlar con vos ¿Qué pasa Román? Vení Tomate un mate ¿Qué pasa Romancito? ¿Alguna vez hiciste siete goles? La verdad que no Hoy vas a hacer siete goles Te voy a hacer hacer siete goles No entiendo por qué no cinco ni ocho Siete Siete Primera jugada Román En el cancha de nueve En el córner Medio así de culo Con tres tipos Yo solo en el área Digo Me vuelvo Es imposible que este tipo Saque la pelota de ahí Entonces empiezo a retroceder Porque digo La pierde el contraataque No entiendo cómo hizo La pelota me llega solo Solo el arquero Bueno, gol Yo le corrí A parte de hacer sonidos Yo hago el sonido Cuando juego la pelota Yo soy un tipo de ruidos Ya no podía más Acalambrado Lo escuchás Acalambrado Acalambrado Y yo quería que me afelicite No me decía nada El primer gol que hago ¡Gol! ¡Román, gol! Medio me le trepé ¿Viste? Me hizo Está bien hasta ahí Hasta ahí Bueno Entre tiempos Cinco goles Digo Viste Romacito Hice cinco goles No me hablaba Lo único que dijo En un momento Me corrí tanto Que lo miró al pollo Vignolo Y dijo Movedizo Yo estaba todo calambrado Movedizo Excelente Movedizo Así me hizo hacer siete goles Llegó la hora Despedida Llegó la hora De la condena final Esta es la salsa más picante del mundo La descubrimos para esta temporada Y es por eso Que la tenemos guardada En condiciones anti-radioactivas Uy, qué hijo de puta Es el verdugo Bluto de amor Bluto de amor Hola, Martín Hola, maestro ¿Qué tal? ¿Se puede tocar la mano? Te voy a hacer suerte Hola, Alan Hoy estás con una nueva vestimenta Sí, por fin Por fin invirtieron Después de cinco temporadas Me dieron un traje nuevo Igual es reciclado Te digo Che, bueno Les trae la hambureza Más picante del mundo Con la salsa Doom O sea Tú estás totalmente condenado Si ya crees que estabas No sé lo que te espera Ya estoy jugando Pero antes de que Termines Es la heroína Es la heroína de las drogas Te querés hacer una consulta Viste Yo también tengo mi canalcito de YouTube Tengo un lab en Barcelona En España Y estoy como tratando De desembarcar un poco allá Pero quieres hacer algo Unos medios un poco más masivos Sí Entonces Sé que vos tenés buena data De programas de televisión en España No Un día me mandaron a Agro España Pero yo me iba a vender un show Me mandaron donde hablaban de vacas Y yo no me conocía a nadie Sí, ya lo conté Eso Un desastre Porque una cosa es llegar como Darín A España O como Monzón Llegaba Bueno, usted Monzón Los boxeadores que llegan con el tapo de piel Messi Como no te conoce nadie Te mandan a los Aparte de cosas peores Me pasaban Pero bueno Sobreviví Estoy acá Bueno, si tenés la data De ser a España Pasá menos me sirve Nada de lo que me digas me importa Porque quiero Estás con el cuchillo Me vas a matar Y me vas a decir Contame cómo está tu vieja Matame, boludo No me hagan su pay más Bueno Gracias Gluten Morgan No entiendo por qué tan grande Muy rico todo Un aplauso para Gluten Morgan Chef del programa Vamos a probar La condena final Martín Es Te digo Antes era esta la última Ahora es esta Si querés puede decir que no Y abandonamos No, no voy a abandonar nunca ¿No? Seguí hasta acá Si morimos, morimos los dos ¿No tienen algo para pegarme? ¿Para que te peguemos? No, yo pegarme en la cabeza De verdad Pará ¿Tenemos algo, Ali? Porque yo siento que Si me... Tenemos un vanetón Si querés ¿Ubicás para hacer pan? No, dame una... Esa cacerola blanca Dame No, no, no Eso es muy duro Lo blanco Eso Eso es muy duro Lo quería matar Porque siento que Ante un momento de crisis Yo si me pego en la cabeza El dolor de la cabeza Puedes llegar a... No, claro Porque cuando te duele Es otra cosa ¿Vendés? Desatendés el verdadero dolor Es buena esa, eh Vamos a probar a ver si funciona Hacemos un brindis Por la condena Yo estoy viendo vikingos Y viste que los tipos brindan Antes de morirse Somos... Skol, skol, skol Somos... Skol, skol Skol Adentro The winter is coming Gluten morgan Gluten morgan La voy a escupir Me escupí la huele La voy a escupir Me escupir, eh Esto es terrible La voy a escupir Me escupí la huele No Está bien Quedó, boludo No puedo más, boludo ¿Estás bien, Martín? Sí Estoy llorando, boludo No puedo más Lo que está pasando No, esta Martín ¿Estás estrenando Tu nuevo show? Martín ¿Estás estrenando? ¿Estás estrenando Bossy Live Comedy? Y quiero que nos cuentes ¿Qué es lo nuevo Que tiene este show Para vos? Es una poronga el show ¿Qué tiene Bossy Live Comedy Para que lo vayamos a ver? ¿Por qué tendríamos Que ir a verlo? ¿Eh? ¿Por qué Martín? Te lo quiero No estoy jodiendo No puedo más, boludo Me voy a morir Estoy llorando, boludo Para, es como que tengo Es como que tengo la sensación De que me estoy riendo Me digo, tipo Estoy pasando mal ¿En cuánto pasa? No puedo más, boludo Estoy estallado Martín, ¿por qué tenemos que ir? Explica mucho En serio, boludo No hay nada Dale pan Dale pan, por favor Dale pan No puedo más Martín ¿Por qué quiere ver a vos Y la hay cómica y yo? No, no voy a hablar ¿Qué? ¿Nadie te tiene un dato acá, boludo? No, no se carga Dale, ahora No voy a tomar leche Martín ¿Por qué quiere ver vos y la hay cómica y yo? Hay músicos Hay músicos y Muchas cositas lindas ¿Nos lo recomendás? A todos los que estamos acá ¿Dónde lo vamos a ver? En Narnia En Narnia Y así termina Un nuevo programa Ahora te dejo Ahora te dejo Y así termina Un nuevo programa De terapia picante Con Martín Bossi Que se la bancó Con todas estas alzas 16 de marzo En el astral Vení por favor Te lo pido Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos